Aquellos hombres rudos, sin dinero, descalzos Harapientos y sucios, con hambre, sed, cansancio Con hambre, sed, cansancio, enfermedad Aquellos hombres rudos, sin dinero, descalzos Harapientos y sucios, con hambre, sed, cansancio Con hambre, sed, cansancio, enfermedad Más con la fe, pues está donde debe de estar No teniendo algo material, tenían todo en común Rudos y sin letras, hablaban con elocuencia No fueron un mito, no fueron dioses, no Solo hombres usados, en las manos del Creador Pobres en materia así, dadan todo de su ser Sus cuerpos doloridos, llevaban el gozo tenido Sus rostros, complacidos, contagiaban a los fieles que seguían Solo hombres usados, en las manos del Creador El fuego corrió en sus fieles Saetas desenterraron Sus familias destruidas, sus entrañas cortadas Fueron muertos por el nombre de aquel que es amor Más su pensar, irrevocable fue Su fe fue inmutable y su amor prevaleció Su paz y su gozo, nada de esto les lenguó Su templanza y su valor, nunca les careció Solo hombres usados, en las manos del Creador Aquellos hombres fieles ya con Dios siempre estarán Más otros que quedamos, Dios también nos quiere usar No importan los problemas, no importan censuras Solo hombres, en las manos del Creador 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 Solo hombres, en las manos del Creador